¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! Ay, no los había visto, amiguitos y amiguitas. Justo me estaba despidiendo de unas ovejitas muy curiosas. ¡Ja, ja, ja! Ay, ellas son muy sensibles, ¿saben? Están muy en contacto con sus emociones. Eso me hace acordar. ¿Se acuerda de mi amigo Bruno? ¿Lo recuerda? ¡Hola, Chaski! Yo lo recuerdo. ¿Cómo has estado? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Almendra! ¡Ja, ja, ja! Ay, me alegra muchísimo verte. ¿Cómo estás? Bien, Chaski. Quería contarte todo lo que aprendí sobre Bruno, las ovejas y sobre todo la historia de Juancho el Caballo. ¡Me sirvió un montón! Me gustó mucho saber que puedo pedirle disculpas a mi amigo y decirle que cuando se sienta triste, cuenta conmigo. Ahora entiendo que las emociones son algo que tienen que fluir, entrar y salir de nosotros. Y como amigos, debemos estar ahí para cuando nos necesiten. ¡Nos vemos, Chaski! ¡Cuídate mucho! ¡Ja, ja! ¡No te creo, Almendra! ¡Qué noticia tan linda! ¿No sabes lo feliz que me pone saber que la historia de nuestras amigas las ovejas y Juancho el Caballo también te hayan ayudado? ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!